¿Qué es el príncipe de Asturias? Esta es la foto tan esperada, la foto familiar que estábamos esperando todos. Se ve una princesa de Asturias absolutamente recuperada, el príncipe con la infanta Leonor. Y vamos a conocer ya la carita de la infanta Sofía. Pues ahí ven ustedes que este momento, es un momento como les decíamos a ustedes, momento histórico. Una princesa de Asturias sonriente, protegiendo del aire que en estos momentos se ha levantado en Madrid. Vamos a escuchar las primeras palabras de los príncipes. Está Ascensión Vázquez allí, Ascensión. Adelante con esa retransmisión. ¡Aquí! ¡Pote, prepara! ¡Aquí! ¡Aquí! Pues esa es la primera imagen que tienen ustedes de la infanta Doña Sofía. ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! Enseguida van a contestar a las preguntas. ¡No! Está dormidita. Se la ven muy feliz a la princesa de Asturias. Foto familiar y 480 periodistas recogiendo este momento. Está agradeciendo a la princesa el interés de la prensa por este momento tan esperado. Un poco más morena, sí. Sí, es un poquito más morena. Muy bien, muchas gracias. Bien. Dos. Muy bien, estupendo. ¿Eh? Eso es muy bien. Estoy con lactancia materna. Voy a estar igual que con León. No, no, no. Eso, también. A dedicarme a la niña y a estar con ella. Bueno, también viene bien que sea un viernes y... Yo creo que todos los padres saben cómo hay que desmultiplicarse, ¿no? Con cada hijo que llega. Pero haremos lo posible porque queremos ser los mejores padres para ellos. Así que... No, nos encanta. No sabemos exactamente. No, no lo sabemos. No, no, no. Nos hacía mucha ilusión a los dos que se llamara como la reina. Y además es un hombre precioso. Exacto. A mí me hacía también eso. Mucha ilusión que se llamara como la reina. Y creo que a ella la ha encantado también. Ya veremos. Ahora estamos a... Esta mañana estoy trabajando. ¿Y ahora cuándo vas a trabajar? No lo sabemos todavía. Normalmente estamos... Vamos a... No lo sabemos. Lo diremos todo a la vez cuando se sepa la fecha y todo. Ya daremos la información. Todo, todo, todo. Todo, todo. Ponla ahí, ponla ahí. Ahí, aquí, ya está. Aquí. Ahora, el otro ahí más, más. Ahí. Muy bien. Aquí también. Ya está. Ya está. No, no. Ayú, ayú. Ayú, ayú. Se quiere ir. Ayú. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias. Señora, ¿cómo reacciona el espalda, Leonor? ¿Cómo reacciona Leonor? Señora. Señora. Pues parece que... ha terminado la comparecencia ante la prensa. Por lo menos de las palabras. ¿Lo dijo? Señora. 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 ¿De qué? Señora. ¡Leonor! Señor. Señor. Pues están viendo ustedes la comparecencia que, desde luego, aunque la protagonista era la infanta doña Sofía, pero realmente ha sido la infanta, pero realmente ha sido la infanta Leonor la que se ha llevado todas las miradas con ese adiós que nos decía a todos los medios de comunicación. Nos quedamos con la frase, mucha ilusión a los dos nos ha hecho de que se llamara como la reina, a ella le ha encantado también. Ha sido unas palabras breves y hemos visto muy tranquila, muy tranquila a la infanta doña Sofía. También podemos decir que está la imagen de la princesa de Asturias, muy recuperada, absolutamente feliz de que se produzca este momento que están viendo ustedes ante todos los medios de comunicación. ¿Siguen los periodistas preguntando a distancia? Pues a ver qué nos cuenta Ascensión Vázquez, Ascensión. Nos gustaría que nos contaras el momento que se está produciendo allí y que estamos viendo todos los españoles. Adelante, Ascensión. Pues parece que hay problemas de comunicación con Ascensión. Está la infanta, ya ven, que ni se inmuta, dormidita, coloradita. Está hablando ante los medios, los príncipes ya se despiden, van a regresar a casa, al Palacio de la Zarzuela, después de cinco días, de cinco días, en la Clínica Ruber Internacional. Pues hemos visto este momento que queda para la historia, Madreo. Es un momento muy, muy, muy bueno. Me ha gustado, muy bonito. Hombre, sobre todo muy emotivo, ¿no? Muy familiar, muy emotivo. Me ha encantado cuando la infanta, doña...